Hola a todos chavales, yo soy Luke y en el día de hoy os voy a enseñar a como controlar vuestro recoil en consola, en PS4 y en Xbox Y eso es el primer, en plan, el único consejo que os voy a dar, que es muy importante para mi Y es que juguéis mucha, mucha, mucha caza terrorista Y os vengáis a estos muros de aquí, ok, y con vuestro personaje preferido Ya sea AS, ya sea IQ, ya sea Sleech, Thelmite Os vengáis a estos muros y empezáis a disparar como un loco, ok Y empezáis a practicar como controlar vuestro recoil, fijaos Cero recoil, me vengo aquí, cero recoil Sabéis, yo ya tengo muy medido el recoil de la AS, la verdad Yo tengo muy medido y eso me aconsejo porque, hacedme caso que si os pasáis 15 minutos de cada día que juguéis Eh, vais a mejorar un huevo, vais a mejorar un puto huevo con vuestro personaje favorito Ya seáis un hard breacher, ya seáis un entry, ya seáis un flex, ya seáis un support Eh, os ponéis en estos muros con el arma que más os guste Y empezáis a disparar como un loco, como un loco, así todo el rato Os van más lejos, disparáis más lejos, sabéis, os ponéis aquí Os ponéis aquí, venga, ahora me voy al árbol este, me voy al árbol este Hacedme caso chavales, casi el recoil se mejora un huevo Vais a matar mucho más Fijaos, si os pasáis todos los días haciendo estas mierdas Vais a mejorar mucho más el recoil Si no, vais a ver ahora un par de clips míos en caza terrorista Que están muy guapos, la verdad Eh, vais a ver como entreno yo el recoil, como hago yo todo Y nada gente, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado este consejo Veniros a estos muros de aquí, ya sea cualquier mapa, personaje preferido, arma preferida Empezáis a pegar tiros a lo loco Y hacedme caso que el día siguiente vais a tener cero recoil Es decir, la finca, cuando os pongan la finca, chavales Vais a tener, en plan, vais a aguantar también el recoil Que eso va a ir para abajo del arma, si no ya lo veréis Porque a mí me ha pasado un huevo Y nada gente, espero que os haya gustado el vídeo Que le deis un buen like, que os suscribáis Y nada, tenéis aquí mis clips De como entreno yo el recoil So cliché I see the sparks you throw my way I know your name is written on everyone's mind Your post show is captivating me But don't think that I can see right through that disguise But when you got close to me, close to me You had me falling so hard, baby, hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, won't you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby, drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes But when you got Good when you got This whole thing I like the way you look at me How about we just go with the phone Now you know I feel it too